Que fácil resulta apuntar y despreciar A quienes no encajan con tu forma de pensar Hablando sin pases y tratando de aplastar Cuando la ignorancia es lo que nubla tu mirar Lárgate, escúchame, cállate Lárgate, escúchame, cállate Para cada tema siempre hay algo que decir Pedí tolerancia pero sin querer oír Y la broma absurda que siempre te hace reír No esconde ese odio que no logra reprimir El mundo sigue dando vueltas sin mirar pa' atrás Y algunos se quedan mirando y no van a hacer na' Perdemos el tiempo peleando y queriendo entender En vez de vivir disfrutando y pensando en crecer Eh, 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 eh El miedo a los cambios, la burbuja mental La morar torcida con venencia total La excusa barata, la individualidad Intolerancia en contra de toda diversidad El mundo va a seguir cambiando y no te va a escuchar Por más que trates de parar no nos sirve de na' Tu libertad limita con tus ganas de ganar Da la legua al alimento y soñando con figurar El personal es tan frecuente en todos lados ya Que el sombrero es perfecto tanto no puede quedar Porque el mundo sigue dando vueltas sin mirar pa' atrás Y algunos se quedan mirando y no van a hacer na' Perdemos el tiempo peleando y queriendo entender En vez de vivir disfrutando y pensando en crecer Cállate, escúchame, lárgate Lárgate, escúchame, cállate Lárgate, escúchame, cállate Lárgate, escúchame, cállate Eh, 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 eh Eh, 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 eh